¡Suscríbete al canal! El tiro de Justavino era gol Pero entre el juez y en líneas hicieron los sotas Y Brasil mantenía el 0 a 0 Después lo perdía Fabio Junior Empecinado en tirar todas las pelotas que le quedaron Frente al arco rival, afuera No tiene todas consigo El jugador de la Roma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!